Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno hoy estamos con los lentes porque tenemos dolor de cabeza Pero no importa porque esto no nos detiene, eso no nos va a detener para hacer un video informativo Que espero que no sea muy largo, ya que tampoco quiero que se duerma acá viendo lo que les voy a mostrar Porque se acaba de filtrar, bueno hace un par de días, pero se había filtrado primero el pase de temporada premium Y ahora ya se filtró como que el pase gratuito, ya toda la información de manera de que la pueda compartir aquí al 100% Recordando de que esto viene de una página rusa que el 99% de las cosas que enseñan siempre vienen dentro del juego Siempre caen dentro del juego, incluso muchas personas dicen que los mismos desarrolladores son los que manejan esa página Pero ya eso es simplemente un rumor, no quiere decir que sea así, sea como sea También recuerden que esto puede ser que tenga algún tipo de cambio de cara al update que se viene dentro de muy poco Por supuesto va a estar cerca la temporada número 4, cerca de las fechas navideñas en pocos días o poquitas semanas Y bueno, sin más que decir entonces lo que hice fue traer toda esa información en ruso La pasé al castellano, disculpen la traducción un poquito incorrecta en algunas partes Pero básicamente como están viendo acá, primero vamos a ver la recompensa gratuita Y coloque allí en amarillo o en rojo lo que me llama más la atención Ustedes pueden tomar una captura de pantalla y pasarla por las redes sociales Muchas gracias a los nuevos suscriptores, gracias por los comentarios que me dejan Y muchas gracias por compartir, seguimos creciendo, estamos cerca de 200.000 suscriptores Ahora, no voy a leer todo, simplemente vean que tenemos fragmentos especiales Por ejemplo, estos fragmentos especiales nos están colocando de que probablemente sea una moneda de cambio Relacionada a un NPC que vamos a tener solamente durante el evento de navidad Es decir, va a haber una persona ahí que seguramente con estos fragmentos podamos intercambiar objetos Y bueno, los pases de temporada nos van a estar dando alguna de esas piezas De resto, más de lo mismo, pero esto de acá está buenísimo Figurita para el hogar, ciervo de navidad E incluso en el nivel 20, figurita para la casa muñeco de nieve Esto por supuesto va a ser permanente Va a ser como los objetos que tuvimos en Halloween Que nos dieron algunas cositas muy geniales permanentes Un espantapájaro y qué sé yo Pero en este caso, lo están dando ambas cosas en la parte gratis Incluso en la parte paga del pase de temporada No hay este tipo de recompensas Así que lo van a estar dando de forma gratuita Creo que es un punto positivo para adornar Bueno, la casa, al que le guste eso Aunque no sé si harán algo mejor o parecido para adornar Ya directamente en la tienda También tenemos fichas Estas fichas he estado leyendo que probablemente estén relacionadas con La motocicleta afortunado Que se está convirtiendo en algo súper complicado de conseguir Porque tienes que sacar un premio especial Y luego te dan que si una o dos fichas O a veces no te dan ninguna Y pide 100 fichas para poder sacar la moto Ya saben, la que está allá en la estación de gasolina Y esto va a ser como que una ayuda extra Van a estar dando fichas a través del pase de temporada Recuerden que esa moto la van a estar colocando Hasta creo que el 10 o el 15 de enero Probablemente hasta que termine este nuevo pase de temporada Y ahí muere Yo creo que a diferencia del pase de temporada 1 En el 2 y el 3, en el 4 no va a haber una moto nueva en la estación Simplemente van a dejar la que está ahorita Pero van a colocar fichas para poder entonces acelerar un poquito Y que todo el mundo la pueda tener De resto, vean aquí en el nivel 15 Que vuelven una vez más los cachorros Corgi Que desaparecieron de la faz de la tierra Nos los dieron como recompensa en la temporada número 1 Pero, ajá El que no había hecho el pase de temporada premium Le habían dado 2 o 3 Corgi nivel 1 Y que hacía con eso, no hacía una verga Entonces, no lo colocaron más nunca por ningún lado Vuelven a estar otra vez dentro del pase de temporada Y va a ser más o menos lo mismo En el caso del pase gratuito Un Corgi solamente, me imagino que va a ser nivel 1 Nada más impresionante Pero bueno, ahí lo vamos a tener Y esto aquí está interesante Entre comillas Van a estar dando en el nivel 21, 22, 23 y 24 Un traje anti-radiación Pero el tema del traje anti-radiación Es que es una total mierda Vamos a estar dedicando más adelante un video sobre ello Ahora que lo van a poder obtener todo el mundo De forma entre comillas gratuita Porque no es algo que sea demasiado impresionante Y su uso va a ser solamente para un piso Así que no es algo tampoco como que ¡Wow! Y ya el nivel 25 Esto aquí, piel en el picador de galletas Le voy a colocar Esto simplemente una traducción mala En el fondo, es sobre la motocicleta Que ya les había montado un video hace poco Es un diseño muy bonito Que está bastante genial Por supuesto, muy relacionado a Navidad Y a muchas personas les va a estar gustando Y por supuesto, va a ser gratis Pero ya saben Haciendo el 100% de las misiones O por lo menos, eso es lo que pareciese Ahora, están dando un lanzagranadas Para el nivel 25 Si esto es verdad ¡Wow! Estaría genial Del 26 al 40 Como siempre, no tenemos nada Ahora vamos a ir para arriba A repasar ya un poquito más rápido El pase premium Aquí la cosa está un poquito más interesante En cuanto a darnos cosas Y ir al Bunker Bravo En el pase gratis nos dan un traje completo Nada demasiado impresionante como les digo Pero aquí, vean que nos dan pastillas de radiación Que son muy pero muy buenas Caña de pescar profesional Y cebo de pescado Que actualmente Solamente se consigue a través de la tienda Si, va a ser en la parte premium Así que sigue siendo pago Pero por lo menos va a ser una recompensa La caña de pescar profesional Es para agarrar los pescados Casi que súper súper fácil El cebo ya saben Que es para que haya más pescados Y se acaba en el estanque Chaqueta de moto Más ropita por ahí nueva Esto no tengo ni la menor idea de que es Ya que me lo dice en la parte de abajo Me imagino que es un tema de traducción Ingeniero de potencia Fragmentos especiales Esto es una vez más Probablemente los fragmentos que nos pida el NPC Nuevo relacionado a navidad Para cositas nuevas Vean que tenemos una vez más Piezas Incluso nos van a dar creo que en total 20 Más la que tenemos en la parte gratis Va a ayudar a muchas personas A sacar la moto del afortunado más rápido Y que pueda comprarse el pase de premium Por supuesto Cachorro corgi Nos van a estar ahorrando 2 A lo largo de todo el pase En este caso van a ser elite Es decir Van a ser rango 3 Nos van a dar también las botellitas Ante radiación Que a mí no me gustan mucho Pero está bien Yo creo que voy a estar buscando más Es las pastillas Que vean que en total dan Por aquí 3 Por aquí 3 Por arriba 3 Vendría siendo 9 en total Gorra de pescador Que también es pago Más fragmentos especiales Más fichas Esto lo pongo en amarillo Porque me da mucha gracia Que antes era algo Súper fácil de conseguir Y ahora lo colocan En los pases Como si fuese algo Increíblemente complicado Pero recuerden que Las ruedas de todoterreno Se consiguen todavía Muy fácil En los saqueos Y por último Por acá abajo Tenemos comida seca Que no viene para nada mal Van a estar disminuyendo La cantidad Si no me falla la memoria En la temporada número 3 Dieron 2 transmisiones Y un tanque O algo así En este caso Va a ser solamente Uno de cada uno Llegando al final De la temporada Y vamos a estar terminando Con un sombrero Chaqueta Pantalones Y botas Yo creo que esto es Un traje nuevo O no sé si es el mismo traje Que tenemos actualmente O que teníamos En la temporada número 3 Para los pantanos Creo que es un traje nuevo Pero por lo general Hasta ahora En el nivel 40 En todos los pases De temporada Nos han dado siempre Un traje nuevo Y bueno Algunas explicaciones Acá sobre Lo que creen ellos Lo que están haciendo Las filtraciones De lo que van a ser Los fragmentos especiales Y los tokens Que es lo que le acabo de decir Los tokens Son las fichas De que nos van a estar dando Dos cositas Para decorar la casa De forma gratuita Y que les sorprende Por supuesto Que sea gratis Y por último Que bueno Que esa motocicleta Que nos va a estar dando En el nivel 25 Va a ser simplemente La que nos había mostrado En videos anteriores Sobre todo Hablando de diseños En el nivel 1 Probablemente Ya algunos de ustedes Lo hayan leído Y habrán visto Que dice Piel para el helicóptero Yo creo que también Es un tema de traducción Esto debe ser simplemente Un diseño de motocicleta Como siempre nos han dado En el nivel número 1 Esto es todo Espero que el video No haya sido demasiado largo Díganme en los partados En los comentarios Que opinan Del pase de temporada Gratuito y del premio Que vamos a tener Dentro de muy pocos días En la temporada número 4 Yo creo que no trae Nada demasiado impresionante Es más de lo mismo Las recompensas Siguen siendo Más o menos Del mismo nivel Ni mayor Ni peor Habrá que ver Los diseños pagos Habrá que ver Más o menos La recompensa Ya por supuesto En imágenes Y verlo con mayor detenimiento Aunque a nivel general Por lo menos No disminuye Y más o menos Recompensas Se mantienen Al mismo nivel Yo espero realmente Que luego de las críticas Por lo menos Cambien el hecho De que haya que hacer En el 100% De las misiones Para obtener Tanto la parte paga Como la parte Gratuita Esperemos que eso Mejore Al menos un poco Pero bueno Espero su comentario En la parte de abajo No olviden compartir Si les gustó No olviden Pulgarizar El botón de like Y nos vemos En la próxima Volpecas Hasta luego El botón de like No olviden 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 No olviden